¡Acabaré de matar! ¿Para qué? ¡Eso chica! ¡Acabaré de matar! ¿Para qué? ¡Eso chica! ¡Acabaré de matar! ¿Para qué? ¡Eso chica! Si tú ya no puedes dejar, me doy a quedar delirio Por eso me toro desnido que me hagan deskembrar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te pude en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te pude en mis brazos Y todas las que te pedí, te fue la lucha a pedazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso ¡Mira de la piel chiquitita! ¡Que me estás pisando en la casa! ¡Que me estás pisando en la casa! ¡Así para morir así! ¡Para que quiero la vida sin la delirte! 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 Ahí la chica hace muy bien. Que suene bonito con esa mitad viejo Que suena hasta más atrás Si no lo dice Suena así Acabo de matar ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una otra mitad de ese lado Mi gente bonita Creemos que gente con muchos tanates Con muchos huevos como se dice aquí De acá en la mitad y está marcando mi copo Y lo que se lo venga hacia allá hacia allá, hacia allá, hacia allá No nos dejen abajo, queremos que se escuche bien fuerte Y si no cantan fuerte No las vamos a asumir No las vamos a asumir Así con cantela más lisa chiquitita Dice así Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, no se sientan muy contentos compa Vamos a asumir una vez más Para que se escuchen Ya entendían la dinámica Toda la gente unida por acá Queremos que se vea bonito, compa Mira Eche mejor, ¿no? ¿Sigue poniendo? Saludos al amigo De los hermanos Chichi Ellos le ponen a hacer la camisa 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 Que se vean Y no se suene Que se escuchen Le ponen a hacer la camisa Oh, no se suene Ay, no se suene Bueno, ahí estoy conmigo Bueno, pues Vamos de nuevo, vamos de nuevo Que es la mitad de raza a todos los que andan bailando por acá y allá para acá vamos a cantar mi macizo y aquí abajo ahí le voy otra vez si no cantan fuerte no la subimos y allá arriba tampoco así que cántenle acá o mañana no hay clases suena así acá va a venir a cantar aquí te dejas perdido es lo que me da coraje ahora vamos a cantar a todos nosotros que suena a todos los que andan bailando acá va a venir a cantar pa' qué te dejas perdido y tú ya no eres más me voy a quedar herido por eso mejor te sigo que me acabes de matar por eso mejor te sigo que me acabes de matar que me acabes de matar Que en la unidad te pones a gozar Que ya te hallaste es otro amor más principal Si a mí me importa un amor y dos gozar Que tú eres fuerte y me digas Dios Como si nadie era viento hacia los dos Que tengas suerte con tu lugar de estar Si a mí me importa un amor y dos gozar Ya ves porque me agarras un camino No te hagas de amor y dos gozar ¡Dorogad! ¡Niea! 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 Y ya que hayas otro amor más principal Solo me importa, no puedo sufrir Que vaya pues y me digas a Dios Como si nada fuera diferente de los dos Que tengas suerte, no tuve la novedad Solo me importa, no puedo sufrir Que vaya pues y me digas a Dios Como si nada fuera diferente de los dos Que tengas suerte, no tuve la novedad A ver Gavino A quien ves, al Gavino Vamos a echarnos, vamos a echarnos Gracias por ver el video